Buen aniversario Buen aniversario Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Mami lo siento, aunque no contente que lejos no te quiero Pero darte como puedo si te quiero Tú sabes que no te miento Y cuando quiero decirte lo mejor que siento Te quiero, te quiero, te quiero Aunque no pueda verte Te quiero, te quiero, te quiero Aunque no te contestes Te quiero, te quiero, te quiero Buen aniversario Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte así Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario